¿Qué me dirías si te dijera que puedes tener un arma tan pequeña como tu mano que puede hacer cosas como estas? Y estas. Increíble, ¿verdad? Hola, yo soy VTF y el día de hoy estamos aquí con la segunda guía de armas de Warzone del canal. Como viste en el título y en la intro, el día de hoy hablaremos de la Mag 10, un arma que sin duda alguna llamó mi atención desde que la vi por primera vez. Vamos, es como el amor a primera vista. Y es que vamos a ver, un arma del tamaño de una barra de chocolate que puede competir fácilmente contra un MP5 o un MP7. Eso, tenemos que probarlo. Para comenzar con este video les contaré un poco de la historia de esta arma. El modelo del juego está basado en el subfusil o pistola ametralladora del mismo nombre, Mag 10, la cual fue creada en 1964 por Gordon Ingram. Este subfusil utiliza proyectiles del calibre .45 SP y del calibre 9mm al igual que la 1911 y algunas otras armas cortas. Algo curioso de esta arma es el hecho de que cuenta con un sistema de cerrojo abierto, el cual sirve para evitar que el arma se termine encasquillando. La Mag 10 cuenta además con una cadencia absurdamente elevada, vamos, 19 balas por segundo es demasiado. De hecho, en un principio, este fue uno de los mayores problemas que tenían los usuarios que optaban por esta arma, pues se hizo con la intención de utilizarse en operaciones clandestinas, y aunque esto funcione durante bastantes años, en la actualidad ya no se siguen fabricando. De hecho, solo uno que otro país extranjero la fabrica, pero con distintas especificaciones. Es decir, la nerfearon. Pero bueno, ahora analizando el modelo del juego, tenemos un arma del tipo subfusil que utiliza munición del calibre pequeño. Cuenta con un único modo de disparo automático, el cual se complementa con un cargador de 32 proyectiles, con la capacidad de ampliarse hasta un máximo de 53 balas por cargador. Al igual que en el video pasado, uno de los puntos fuertes de esta arma es la movilidad que ofrece, pues notarás rápidamente la gran velocidad con la que empiezas a moverte una vez la utilizas. Sí, técnicamente te ofrece más movilidad que muchísimas armas de Warzone, y una potencia que es notablemente superior. Pasando al daño, tendríamos que esta arma hace un daño de 25 al pecho, 25 al estómago, 22 de daño a las extremidades, y un daño de 40 a la cabeza. Un daño bastante bueno, e incluso igual al ya visto en la MP7. Hay que tomar en cuenta que a esta arma le tomaría entre 1 y 2 segundos acabar con un enemigo que esté con toda la vida, lo cual, pues, es sin duda bastante poco. Otro punto clave que también tenemos que mencionar es el tiempo de recarga. En este caso tendríamos un tiempo de recarga bastante reducido, el cual rondará dependiendo del cargador que tengamos equipado, aunque ninguno de ellos te tomará más de 3 segundos, pues el tiempo base para recargar esta arma es de 2. O sea, si tú le pones un cargador más alto, pues es muy probable que tarde 2 y medio, y si le pones un cargador bastante más ligero, muy probablemente te atarde 1 y medio. Además, la velocidad con la que esta arma apunta en Warzone es simplemente hermosa. De hecho, únicamente te tomaría 167 milisegundos tener tu arma lista para disparar, lo cual, si te pones a pensar, es bastante bestial. Comparando esta arma con algunos otros subfusiles de Modern Warfare tendríamos lo siguiente. Como puedes ver, la MAC-10 le gana el MP5 y el MP7 en cuanto a balas por minuto, movilidad, desefundado y movilidad al estar apuntando, puntos que sin duda son muy importantes en estos segundos finales cuando estás frente a tu enemigo. En el punto donde gana el MP7 y el MP5 es sobre todo en la velocidad de la bala, algo que realmente no vamos a notar del todo si usamos esta arma a distancias cortas. Vamos, si tú puedes disparar antes que al enemigo, es muy posible que esa pequeña desventaja ni se note. A continuación te mostraré la clase que suelo utilizar en Warzone y te explicaré el porqué de cada uno de los accesorios. Por cierto, si no tienes todos los accesorios bloqueados aún, mi recomendación es que te descargues Cold Guard gratuito. Actualmente puedes descargar el multijugador, el cual tendrá acceso gratuito hasta el día 24 de diciembre. Una opción bastante fiable para desbloquear accesorios de arma, camuflajes y más. Pero bueno, en mi clase yo tengo por ejemplo una arma principal, la cual es la M16, y una arma secundaria, la cual será la MAC-10. Ustedes pueden llevarla simplemente como principal y llevar el Ghost, o pueden dejarlo como primaria y secundaria a otra arma. Simplemente es cuestión de gustos. Para empezar, yo le puse un silenciador a Hensi, el cual sirve para llegar en sigilo a los enemigos, no aparecer en el minimapa, y además nos da otras ventajas con el arma, como pueden ver en pantalla. También le puse un cañón de fuerza operativa de 15 centímetros para aumentar el alcance de daño efectivo y la velocidad de las balas. El encargador, pues tendríamos un cargador rápido de 53 balas, salvo para una recarga más rápida, aunque si no lo tienes puedes optar por un cargador más pequeño o el cargador de tambor Stannan, el cual también incluye 53 balas, pero es un poquito más lento la recarga. Le pondríamos también una empuñadora de serpiente, la cual nos ayudará también a tener un poco más de movilidad y poder apuntar un poco más rápido, y por último llevaremos una culata de alambre, la cual nos dará un mayor movimiento y una mayor rapidez al apuntar mientras estamos corriendo. Sí, técnicamente esta ventaja es para aquellas personas que les gusta luchar. De esta forma tendríamos un arma bastante rota y a la vez equilibrada en cuanto a atributos, aunque igual hay muchas otras opciones que te permiten a ti más movilidad y menos precisión, o mayor precisión y menos movilidad, yo traté de hacer la clase lo más posible o entre lo que cabe más equilibrada para enseñar en el video. Igual esto ya dependerá de tus gustos y cómo te sienta más cómodo. Hay muchos youtubers actualmente que suben sus clases y pues si no te acomodas muy bien con esta, podrías ir a otro video y posiblemente te acomodarás con alguna de ellas. El arma simplemente es muy buena. En conclusión tenemos un fusil bastante letal y único, que llega a competir y superar la mayoría de sus fusiles del juego. Es muy probable que esta arma sea nerfeada en próximas actualizaciones y sí, si me preguntas a mí qué le movería yo para equilibrar un poco esta arma, pues la verdad es que no sabría decirle. Sinceramente me parece perfecta de acuerdo al diseño y la historia que presenta. Eso sí, no olvides usar esta arma únicamente a distancias cortas o máximo una distancia media, porque más de ahí ya no va a servir. Además, te recomiendo utilizarla desde ya y bueno, su desbloqueo será bastante sencillo. Simplemente tienes que llegar al nivel 15 del pase y de esa forma ya la tendrías desbloqueada en tu arsenal. Por último, tampoco olvides llevar esta arma acompañada de alguna otra arma para larga distancia, ya sea un francotirador, que en mi caso tengo una guía del CAR también aquí en mi canal, y si no, pues puedes probar con un Pellington o algún otro francotirador que te venga bastante bien. Bien, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comentario y suscribirte a mi canal. Si te gustaría que hablara de alguna otra arma, puedes mencionármelo en los comentarios y yo con mucho gusto empezaré a investigar. Pero bueno, nos vemos soldado. Vamos al campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!